Gracias a los que trabajan por el medio ambiente en el país, México se ha transformado. Ya tenemos más del doble de áreas naturales protegidas que hace seis años. 91 millones de hectáreas de tierra y mar. Trabajamos para salvar la vaquita marina y proteger la mariposa monarca y el águila real. Creamos la gendarmería ambiental y fortalecimos las brigadas de incendios forestales. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. ¡Gracias!